Las manifestaciones de fe, amigas, amigos, no requieren de este tipo de sacrificios. Cuando se visita por evento a la Virgen de San Juan de los Lagos, hay que hacerlo con devoción, hay que hacerlo con mucha fe. Reitero, no hay necesidad de este tipo de sacrificios como se acostumbraba o algunas personas todavía lo acostumbran, de ponerse pencas en su pecho, de caminar inclusive descalzos, de hacer penitencias extremosas. Vuelvo a reiterarlo, no hay necesidad de que sea tan extremosa. La manifestación de veneración, la manifestación de fe. Absténganse de este tipo de situaciones que pueden ser inclusive peligrosas. Para venerar a una virgencita, para venerar a un santo, basta solamente nuestra fe.